La, 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 la fortaleza Si buscas un amigo incondicional Me cuida donde vaya porque mora en mi Si buscas un amigo no lo pienses más Él entregó su vida por nuestra maldad Ahora él te dice con toda bondad Acércate a mi lado te protegeré Y vivirás conmigo por la eternidad Jesús es un amigo incondicional Amigo, amigo Jesús está conmigo Me cuida, me quiere porque lo ha prometido Amigo, amigo Él es mi fortaleza Él guía mis pasos de noche y de día Y en viveros así se alaba el Señor Amigo, amigo Jesús está conmigo Si buscas un amigo no lo pienses más Él entregó su vida por nuestra maldad Ahora él te dice con toda bondad Acércate a mi lado te protegeré Y vivirás conmigo por la eternidad Jesús es un amigo incondicional Amigo, amigo Jesús está conmigo Me cuida, me quiere porque lo ha prometido Amigo, amigo Él es mi fortaleza Él guía mis pasos de noche y de día Amigo, amigo Jesús está conmigo Me cuida, me quiere porque lo ha prometido Amigo, amigo Él es mi fortaleza Él guía mis pasos de noche y de día Amigo, amigo Jesús está conmigo 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 Gracias por ver el video